Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El hijo de Matías Bozo rompe la Liga MX a sus 15 años, dice el refrán, hijo de Tigre Pintito, y esto se pudo replicar en la familia de Matías Bozo, exfutbolista que brillaría con Santos Laguna y el América. Este día, Luka Joel anotó un par de goles con los guerreros que se enfrentaron a Mazatlán. En la categoría sub-17, el México-Argentino llegó a 4 goles en el torneo de la categoría, en 7 juegos. Luka ha sido titular en 4 y acumula 414 minutos jugados. Al equipo de la comarca le urgen futbolistas para mejorar el rumbo. Actualmente ocupa la posición 16 de la tabla general con 10 unidades. Luka Joel Bozo Ramos ha despertado el interés de clubes de España, Italia e Inglaterra. El joven delantero de Santos Laguna de 15 años está brillando en las filas del equipo sub-16 del club mexicano, con el que su padre Matías Bozo ya destacó en su día. Por fútbol y personalidad, Luka está llamado a seguir los pasos de su padre como atacante y llegar a lo más alto. Ya es internacional por México en categorías inferiores y su representante, Carlos Aloisio, no para de recibir llamadas por el crack juvenil. Por otro lado, Santos con la mira puesta en Cruz Azul. Santos Laguna regresa este lunes en los entrenamientos del TSM, enfocado en su próximo compromiso de la apertura 2024, el cual será ante el líder Cruz Azul. El sábado por la noche, en la capital, la escuadra albiverde trata de cerrar como pueda este torneo que ha resultado en un nuevo fracaso, así que a tres jornadas de concluir su participación, su objetivo es sumar tantos puntos como sea posible y tratar de no ser último en la tabla. El empate sin goles frente a Mazatlán dejó claro que lo mejor que le puede suceder al conjunto lagunero es que se termine la competencia para comenzar a trabajar en el siguiente torneo. Pero mientras tanto, están esos tres compromisos, comenzando con la máquina que camina a paso firme. Santos llegará en calidad de víctima a este encuentro, no solo por el pobre desempeño que tiene en la cancha, pues también enfrenta lesiones de jugadores que han mermado aún más al equipo, que tiene que seguir echando mano de su cantera para cubrir las bajas. Su rival camina firme como líder de la tabla de posiciones luego de ganarle 2-0 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con lo cual aseguraron su lugar en los cuartos de final de la liguilla. Fue un resultado congruente con lo que viene haciendo el conjunto cementero, que a la mitad de semana goleó a Juárez. Nacho Ambris seguirá analizando jugadores para elegir a aquellos que consideran le puedan ayudar para el siguiente torneo, si es que Santos le permite continuar en el cargo, lo cual no está definido. Por último, Aleko Irraragorri alista el plan para regresar a la afición al TSM en el 2025. En entrevista exclusiva con Luis Jiménez de Multimedios Laguna, el nuevo presidente de Santos Laguna, Aleko Irraragorri, habló sobre los planes que tiene para revitalizar la afluencia al Estadio Corona, un aspecto que ha sido un reto para el club en el último año. Irraragorri reconoció la importancia de mejorar la experiencia de los aficionados, tanto dentro como fuera del estadio, con el fin de crear un ambiente más atractivo y familiar para quienes asisten a los partidos. Tenemos que encontrar cómo mejorar la experiencia, sobre todo en los accesos, distintas iniciativas que le den un entorno más familiar, que hoy lo hay, pero necesitamos buscar distintas iniciativas para que la gente se mantenga más arraigada. Y también demostrando en la cancha otra cosa, explicó el presidente del club, subrayando la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia entre los seguidores, y de que el equipo refleje ese compromiso en su desempeño en el campo. Irraragorri también destacó la necesidad de modernizar y optimizar los procesos digitales del club, que requieren una constante actualización para mejorar la experiencia de los aficionados, especialmente en lo que respecta al uso de tecnologías como el Fan ID. Todo lo digital se tiene que mejorar, se mejora todos los días, y entonces tenemos que buscar constantemente cómo mejorar nuestros procesos digitales para mejorar la experiencia, y que sea mucho más sencillo el tema del Fan ID, mencionó. El nuevo líder de Santos Laguna mostró su enfoque en hacer que la experiencia en el estadio sea más fluida y atractiva, tanto desde un punto de vista físico como digital, buscando conectar más profundamente con los aficionados y motivarlos a regresar al Estadio Corona. Los malos resultados han alejado a la afición del equipo, y prueba de ello es que en algunos cotejos ni siquiera se han alcanzado los 10.000 asistentes, lo cual representa un 33% de la capacidad del territorio Santos Modelo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.